Este 2 de diciembre es el día internacional de la abolición de la esclavitud. Le hemos preguntado a los oaxaqueños que opinan de este tema. Ellos aseguran que desde que se crearon derechos humanos y varias organizaciones creen que se abolió la esclavitud en todo el mundo. Te dejo con la siguiente nota. ¿Qué te puede decir? Hay que, más que nada, hay que tener precaución por todo. Y ahorita ves que las redes sociales es una, como te puedes decir, ya en las redes sociales supuestamente te ofrecen trabajos, te ofrecen muchas cosas por las redes sociales y pues ya mucha gente ya no toma importancia a los comentarios, a los consejos de otras personas. Se basan a lo del teléfono y por ahí empieza la esclavitud. No hay mucho tanto como antes, pero sí existe también la esclavitud. Por ejemplo, aquí en Oaxaca, la parte que podría ser de esclavitud, en las zonas más alejadas, que se venda una niña por frijol y demás. No, por el norte sí, ahí sí es negocio de las mujeres. Sí, aquí no es tanto. Ahí en el norte sí, todo es negocio. Pues sí está bien y yo creo que esa medida debió haber sido con mucho más anterioridad. No, pues sí está bien. ¿Sí? Sí, está correctísimo. ¿Por qué considera que está correcto? Porque ya no estamos así, ya no, ya estamos libres, libres, ¿no? Ya no podemos sujetarnos con los otros más que mandan, ¿no? No, pues que está bien, ¿no? Ya ahora sí que ya pasamos la época donde teníamos que estar bajo el yugo de alguien, ¿no? ¡Gracias!